En el 2014, a mediación de mi año lectivo, estaba estudiando bachillerato de informática cuando mi mamá empezó a enfermar. La llevaron al centro hospitalario y ella falleció. Entonces, al verme ya de que ya no estaba mi mamá en la casa, me tocó dejar el estudio. Me dijeron que el alcalde Armando Caledonio estaba dando oportunidades de estudio. Pues opté por enviar una solicitud a ver si salía y ya a mediaciones de febrero me dijeron que sí, que había sido aceptada para poder entrar a estudiar diseño. No me arrepiento de la experiencia de haberme capacitado en el técnico chandroso. Ellos nos muestran compañerismo, amistad y confianza y responsabilidad. Fue bastante buena ya que me pudieron enseñar muchas cosas y yo con el tiempo, como cada día se aprende algo nuevo, todos los días lograba aprender muchas cosas buenas. La mayoría son de escasos recursos económicos y son de alto riesgo social y pues nosotros con esta labor que hacemos, más que todo social, pues los encaminamos para el buen camino a ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!